Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo, dejo el pago, quiero en su pecho mis penas volcar Beba conmigo y si se empaña, debe ser muerto mi voz al cantar No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaron esa pampa le diría, de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado, bajo el árbol deshojado dore que un día la besé Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue familia apuñalada y de celos me cegué Y le juro todavía, no consigo convencerme, como pude contenerme, si ahí nomás no la mate Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar Todas ambidas dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca usicar Fuerza, canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar Siga un consejo, nunca puedo dar